Bueno, nos encontramos Lari y Paula en los premios Talento 2013. Yo como entregadora y ella como recibidora de premio Talento. ¿Qué ha significado Lari para ti? ¡Guau! Ahora me voy a desahogar, ahora me voy a desahogar. Pues la verdad es que Lari es siempre una inspiración por muchas razones. Porque es una mujer que ha nacido con muchas capacidades y las usa. Que no todo el mundo lo hace. Además de eso, porque es una mujer que es trabajadora, que tiene talento, que es honesta. Espérate, que te lo tengo aquí escrito todo, pero tiene muchas virtudes. Lo más importante es su generosidad. Y yo creo que todo eso es lo que ha hecho, bueno, y el tesón. El tesón de estas sirenitas es lo que ha hecho que se lleve este premio Talento 2013. Y ahora al revés, Lari. ¿Qué ha significado o qué significa Paula para ti? Hombre, pues para mí un honor. La verdad es que ha sido mágico. Porque cuando me dijeron que me iban a dar el premio Talento y que tenía que elegir a una persona para que me lo entregase. No sé, me vino a la mente Paula. Hemos viajado hace poco juntas a un país muy lejano y hemos tenido un viaje muy especial. Unas vivencias muy especiales. Ella sabe muy bien cómo funciona la tele. Ella se relaciona fenomenal tanto con las personas conocidas como sobre todo con las personas que estamos en los equipos, con las cámaras, con los realizadores. Yo creo que es una persona perfecta para que pudiera presentarme y entregarme este premio que en realidad es un premio a todas las personas que trabajan detrás de las cámaras en la tele. Y sabemos, Lari, que eres directora del canal de Fundación A3 Media. ¿En qué consiste ese canal? Para aquellos que no lo sepan. Pues es un canal muy especial porque es un canal que está especialmente diseñado para los niños que están en los hospitales. Desde la Fundación A3 Media colaboramos con hospitales de toda España y en este canal, aparte de entretenerles y de hacerles más amena la estancia en el hospital, intentamos explicarles de una manera amena y adaptada en su lenguaje qué les está pasando, por qué están allí, cómo funciona el hospital. Y de esa manera, en cierta medida, aliviar un poquito el estrés que puede producir en un niño de repente estar en un hospital, en una habitación, sin estar con sus amigos, sin ir al colegio. Y la verdad es que es un proyecto maravilloso, me siento muy afortunada. Y le doy las gracias a la Fundación por brindarme esta oportunidad de hacer una televisión mágica, especial, muy reducida y muy dirigida a un público, pero que nos da muchísimas alegrías, sonrisas y eso para nosotros es la mejor audiencia, es un premio. Y para Paula, como directora del canal, ¿en qué programa la verías? Oh, yo en todas. Paula, bueno... Yo le he dicho que cuente conmigo para lo que haga falta, sobre todo para poner voces. Mira, hay mucha gente que no sabe, conoce a Lari León como periodista, también como directora de esta Fundación y en muchas otras facetas. No, directora de la Fundación no. No, bueno, pues lo que para mí es ella, la jefa en general, pero lo más importante es que la gente no sabe que ella, en ese canal, que es para los niños, también dibuja, también es actriz de doblaje y también pone la experiencia que ella ha tenido, con lo cual hay personajes como Jeringuillo, que probablemente mucha gente que nos esté escuchando hoy lo reconozcan. Pues es su voz y esta es la cara. Bueno, yo también me ofrezco por lo que necesites. Pues estás fichado, estás fichado. Yo ahí me ofrezco para lo que sea también. Es muy gratificante que te lo aconsejo, ¿eh? Y bueno, se está acabando el año, ¿qué le pedís al nuevo año? Pues mucho talento, porque además el talento se contagia y yo creo que... Pues entonces me voy a pegar, a ver, nos vamos a pegar. Pero es que nos pegamos mutuamente el talento que tenemos, porque yo creo que todos tenemos talento, todos hemos venido a este mundo por una razón, con un objetivo, y cuando realmente descubres ese objetivo que tienes en la vida y tienes la oportunidad y la fortuna, la suerte de poder llevarlo a cabo, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Y esas sonrisas y esa alegría y ese compañerismo que en la tele muchas veces se vive, eso es lo que realmente es el talento contagioso. Así que pido mucho talento para el 2014, porque de esa manera la tele brillará, y bueno, la tele y todo, ¿no? Todo lo que te rodea, cuando tú contagias, bueno, pues energía positiva, y sonrisas y buenas caras y intentar ayudar a los demás, eso al final se traduce en que muchas otras personas al final lo hacen, ¿no? Es contagioso, es un virus, pero muy bueno. Así que yo pido mucho de eso para el 2014. Pues para Papá Noel y los Reyes Magos que nos están viendo. Ay, yo como las mises, paz en el mundo, que hace más falta que nunca. Bueno, y además, Paula, como te vamos a ver dando las campanadas, con el pie derecho, ¿no? Entrando el año. Y con Ana Simón, dos rubias contando hasta voce, ¿cómo lo ves? Menudo peligro. Fichadas para el canal Pantre. Oye, sería bueno, podríamos hacer un pili-mili. ¿Venga? ¿Sí? Vale. Una idea hayamos dado. Gracias, nos lo apuntamos, estás aquí con creativas. Y a una directora de contenidos. Por eso. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades por el premio, y feliz año y felices fiestas a las dos.